La Sociedad Círculo Comercial de Nerva, más conocida como Mercantil, presenta para su agenda cultural de agosto dos exposiciones pictóricas. De un lado, la vuelta a la sala de uno de los pintores fetiches de la sociedad, Guillermo Domínguez Toledo, y del otro, Fermín Capado, uno de esos pintores autodidactas que se han empeñado en emular a esos maestros de pincel que tanto se prodigan por esta tierra de artistas. Ambas muestras se inauguraron el pasado sábado 30 de julio y permanecerán en las paredes del salón principal del Círculo Comercial hasta el 31 de agosto. Pues sí, la verdad es que cuando los dos se pusieron en contacto con la sociedad para hacer la exposición, se le comentó de que existía la petición del otro y no tuvieron inconveniente en compartir el espacio. Y para nosotros la verdad que es un orgullo y es una satisfacción. Guillermo, ya son varias las exposiciones en las que ha elegido a Mercantil, a la Sociedad Círculo Comercial, como el escenario de ellas. Y Fermín, pues en ese atrevimiento de una persona que cada vez va en Bema con segrada sus pinceladas, pues es un honor darle también la bienvenida. En todo caso, son dos personas de esa escuela de pintura realista nervense, que tantas satisfacciones nos ha dado. Los óleos que presenta Toledo son muy bonitos, la verdad que son unas composiciones muy bonitas, muy ajustados los precios y por tanto en la época en la que vivimos en que invertir en la cultura es complicado, pero estos precios con la gente que viene de fuera de enero, pues la verdad que es una ocasión única para llevarte un trocito de nuestra tierra pintado por manos de nuestros artistas a tu casa. Fermín utiliza acrílico, no sé si creo que a quien nos escucha explicarle, que no es tanto porque le guste más el acrílico, que también, sino porque es alérgico al óleo y entonces pues decide coger esta técnica, que es más complicada para la hora de buscar los colores. Sin embargo, siempre se ha desenvuelto en esos colores arriesgados, con los que busca llamar la atención a los cuadros, pero son unos cuadros cada vez más equilibrados. He tenido la oportunidad de decirse en la que es verdad que se nota la diferencia de las primeras exposiciones. ¿Una evolución? Sí, claro, una evolución de una persona que, como hemos explicado otras veces, pues es autodidacta por convencimiento, porque él entiende que quería sacar lo mejor de sí mismo desde el convencimiento de que era capaz y bueno, pues es cierto, pues es cierto que ahí va y que lo va sacando y que lo va consiguiendo. Son unos cuadros de unos paisajes muy reconocibles para cualquiera de nosotros que podamos venir a verlos y la verdad, como decía, es una satisfacción. Hemos llegado tarde a esta exposición, creo que para la próxima no, y es que tenemos encargados unos soportes que irían delante de las cuatro estaciones de Labrador, porque cada vez que es verdad, cada vez que tenemos que descorgar estos cuadros y trasladarlos se nos encoge el arma. Son unos cuadros que cada vez tienen más años, están en una asociación más delicada y entonces con unos empresarios de Nerva hemos hablado, se está buscando la opción y lamentablemente no hemos llegado a tiempo en esta ocasión, pero llegaremos, porque ya os digo que lo pasamos verdaderamente mal, cuando hay que descorgarlo y moverlo unos cuadros de esas dimensiones. José Luis, comentaba yo con los artistas además, lo importante, la gente tiene que acercarse a la cultura, pero acercar la cultura a la gente es importante y esto, en este casino la gente viene y se lo encuentra, está ahí. Bueno, yo creo que además siempre me gusta decirlo, como todo el mundo sabe, soy un fanático del arte y sobre todo del arte enervense, y ese fanatismo, esa adoración que yo siento, pues de mi niñez, de aquellas exposiciones que algunas veces se hacían hasta en el paseo, de los primeros ayuntamientos democráticos. Yo creo que todo eso es sembrar y que al final se acaban recogiendo los frutos. Es verdad que estos salones no son comparables a los del museo, es cierto, es un sitio preparado exclusivamente para eso, pero es verdad que algunos pintores se dirigen a nosotros por lo que bien comentaba, porque no es solo el Museo de Nerva, sino que la mayoría de los museos lamentablemente están muy vacíos y aquí, pues es cierto que la gente se topa con eso. Es más tangible. Claro, claro, y entonces es más cercano y está ahí. Bueno, y ya para terminar, evidentemente, círculo comercial, mes de agosto, mes grande, había que engalanarse con la cultura como referencia. Siempre nos ha gustado, como bien sabéis, hasta antes de la pandemia, cada año realizábamos un homenaje, que lo adornábamos, intentamos transmitirle el cariño, de los últimos, precisamente, fue el de Mario León, que tuvimos la enorme suerte de hacérselo en vida, que es cuando una persona verdaderamente disfruta esos eventos. Y tenemos pendiente, que lo hemos pospuesto un par de veces por motivos de salud, afortunadamente, no porque esté en una situación muy complicada, sino porque prefiere disfrutarlo desde la plenitud de sus facultades físicas, pues es el de Antonio León. Antonio León, que será el próximo, y que si la salud se lo permite y él accede, yo no quiero ni esperar ni siquiera que sea el verano siguiente, me gustaría que se hiciera estas navidades. Y en eso estamos trabajando, porque precisamente es verdad, estas son fechas en las que a nosotros nos gusta engalanar las paredes, para que la gente que viene de fuera, pues, parpe de primera mano el arte que se vive aquí, en las calles de León. Y en el centro, en el círculo comercial, en el museo, en cualquier sitio, cuando hablamos de pintura, inevitablemente el recuerdo de Juan siempre lo vamos a tener ahí, ¿no? Él estaría aquí hoy también. Pues sí, yo entiendo... Bueno, no sé si hay muchísima gente de Nerva que entienda lo que supone su pérdida. Para la gente que lo conocemos, indudablemente es una pérdida con mayúsculas, no solo por la amistad que teníamos, sino por lo que significaba para el desarrollo del arte. Participó en innumerables proyectos que han dejado huellas en Nerva, y yo creo que precisamente a ese recuerdo es a lo que tenemos que abrazarnos. Es una pérdida que no cabía todavía en las posibilidades por la edad que tenía Juan. La vida, desgraciadamente, es así y nos sorprende con estas cosas. Y bueno, yo cada vez que lo recuerdo, pues, la verdad que me pongo muy flojo. Pero recuerdo que en la última exposición que tuvimos aquí, que fue la de las mujeres pintoras y los hombres pintores contra la violencia de género, quiero recordar que en noviembre, si me equivoco, que me disculpen, le pedí un cuadro a su hermano Rafael. Me dijo que su hermano no estaba en disposición de pintar, le dije que lo sabía, pero que sí o sí tenía que haber un cuadro de su hermano en esa exposición. Y él, pues, efectivamente, habló con la familia y trajo un cuadro. Y como todo lo que él hacía, no fue un cuadro más, un cuadro de un impacto, de una fuerza increíble, que parecía pintar como para aquella exposición. Y recuerdo cuando desde el escenario me intenté explicarle a la gente quién era el autor de cada cuadro y lo que intentaba significar cada uno, pues recuerdo una ovación terrible de toda la sala, trasladando ese cariño y esa fuerza que pretendíamos hacer todos de alguna manera. Según destaca el responsable de Cultura del Círculo Comercial, a Guillermo Domínguez le salieron bellas a composiciones de sus dedos desde el mismísimo día en que nació. Sus cualidades jamás pasaron desapercibidas, siendo siempre elogiadas. Primero, cuando de la mano de Sor Modesta, parvulamente iniciaba sus estudios en el convento. Y hoy, por cualquier especialista en la materia que visione su obra, su dilatada trayectoria le ha llevado a participar en las principales exposiciones colectivas sobre arte enervense que se hayan realizado en cualquier punto de nuestra geografía. Estamos pues ante una magnífica posibilidad de contemplar y adquirir, porque se trata de una exposición-venta a unos precios inmejorables, algunas de las obras de este pintor de raza del Valle de la Cuenta, que se asomó a la obra de José Manuel Pascual, intentando aproximarse a las composiciones de su admirado José María Labrador. Guillermo, que ya hacía un tiempo que no exponías tú nada. Pues sí, hacía cuatro o cinco años, antes de la pandemia, digamos. Fue la última exposición que hice en el Club de Bellavista por la Navidad. Creo yo que fue la última. ¿Y ese tiempo sin exponer a qué ha sido debido? Bueno, pues ese tiempo también me ha cogido enfermedades por medio que tampoco he tenido ganas de pintar, ¿sabes? Pues, en fin, me han operado y he estado, he pasado un tiempo un poco chungo sin ganas de pintar. Ya estoy mejor, pues, hace cuestión de un año que me he puesto a pintar y aquí es lo que he hecho, vamos, digamos. Guillermo es un habitual de exposiciones, aquí ha estado muchas veces, ¿no? Y siempre ha tenido una repercusión muy importante en todo lo que hace. Sí, sí, a mí me gusta, cuando pinto, pues me gusta exponer para que la gente lo vea, ¿no? Vean lo que uno va trabajando, ¿no? Bueno, ¿qué hemos traído hoy? Hay una variedad de todo, de marinas, hay bodegones, hay paisajes serranos y paisajes de aquí de la mina, o sea que hay de todo para coger. Voy compartiendo además con Fermín, ¿no? Uno consagrado como tú, a alguien que, mirad, que no sabíamos que... Hace sus cositas también y no está mal, ¿no? Cada uno, su técnica y sus colores, bueno, cada uno hace lo que el corazón le manda y ya está. Hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de la importancia de que, por ejemplo, en casinos como este o el Centro Cultural estén estas exposiciones, porque a un museo, a una pinacoteca hay que ir, aquí la gente se lo encuentra, eso es importante. Sí, 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 es más, yo, la verdad, yo no he pensado nunca de hacer, bueno, una vez hice una exposición en el museo, va a que día, de tierra de artistas o algo de eso, el pintor en su casa, no sé si os acordáis de eso, pero vamos, es más complicado de que la gente vayan a un museo, en el caso de aquí de Nerva, no te hablo de Capitales, ¿no? Aquí la gente se habitúa más a venir a los casinos de sociedad, digamos, ¿no? Como es este caso del Centro, el Mercantío o el Centro. Antes lo comentabas tú, la pintura tiene mucho que ver también con el estado de ánimo, con el tener tiempo, ahora, ¿en qué momento estamos? Ahora mismo estoy un poquito arriba, estoy un poquito arriba, no estoy en todo mi apogeo, digamos, porque también los años y la edad también, pues, acusa enfermedades, ¿qué te voy a decir? Y entonces, pues, las ganas de pintar se van, pero bueno, aquí estamos. Y lo importante también, que esta exposición, además, en el mes de agosto, donde tanta gente de fuera va a venir y se va a encontrar con esa pintura, y ya hay muchos que es cuestión de ver una pintura tuya y decir, ¿qué es Guillermo, no? Ese sello personal que tiene. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que cada uno, con el tiempo, lo va adquiriendo, ¿no? Sí, y yo tengo el mío. Empecé a espátula, ahora estoy pintando a pincel, no sé por qué me ha dado por dejar la espátula, digamos, a un lado. Pero vamos, el pincel también es muy bonito. El que pinta es el corazón, ¿no? Las manos es lo que ejecuta lo que el corazón te manda. Sea espátula o sea pincel, es igual, es lo mismo. Por tanto, es muy positivo el estar aquí y volver a recuperar todo esto. Sí, sí, por supuesto. Muy encantado, encantado de que me haya acogido la sociedad y esperemos que al público le agrade, ¿no? Y le guste. Para el responsable de Cultura del Círculo Comercial, Fermín es, por definición y sobre todo por convencimiento, un autodidacta. Una de esas personas que se instruyen a sí mismo por disfrutar el proceso, por el placer de superarse en cada pincelada y por exprimir sobre el lienzo sus dotes y emociones de manera natural, sin la edulcoración de los sabios consejos de los prominentes maestros de la pintura local. Lozano Alves asegura que Fermín en la pintura encontró la paz y el sosiego que le había negado una vida ajetreada en continua evolución. Entrecada constantemente ese compromiso social que siempre mostró por su tierra, entre sus pinceles halló ese inmenso espacio en el que los creadores advierten a borbotones todos los sentimientos para plasmar su visión sobre una tierra a la que ama por encima de todas las cosas o que necesita sentir inmerso en una simbiosis tan dolorosa como necesaria. Bueno, a mí me ha gustado pintar de toda la vida porque yo cuando mi hermana estaba en la escuela profesional en Valverde ella hacía unos dibujos de zapatos porque allí se hacían modelos de zapatos y cosas de esas y entonces yo cogía los trabajos de ella y los copiaba, los copiaba, me gustaba, me encantaba de siempre, ¿no? Lo que pasa es que yo ya después me dediqué a mi trabajo y eso y me olvidé del tema pero cuando ya tuve un poco de tiempo me apunté a la escuela de aventura pero fueron un par de meses o cosas así y solamente estaba haciendo pues nada, cuatro cositas de carboncillo y de cosas así, cosas de chavales chicos pero tuve nada más que dos meses y digo bueno esto yo ya aprenderé por mi cuenta porque aquí no puedo perder yo mucho tiempo, yo soy muy mayor para perder tiempo y ya me dediqué a aprender por mi cuenta allí en mi casa y la afición desde luego la he tenido de siempre. Bueno, además vemos un embajador de los colores de nuestra tierra, ¿no? Tan recurrente. Me gusta mucho meterle el color fuerte que es lo que tenemos aquí además tenemos unos paisajes preciosos con los colores que tenemos aquí vosotros sabéis igual que yo que no existen en ningún lado y a mí me gusta recargarlo, me gusta recargarlo, que se vea. Oye, ¿y qué encuentras tú en la pintura? ¿Qué te produce a ti? Mucho relajo, porque con el ajetreo que llevamos diariamente cuando no un problema a otro, cuando no otro, cuando no otra historia pues yo me meto allí en mi rinconcito, me relajo y me llevo allí las horas y estoy allí estupendamente, además me olvido de todo. Esa válvula de escape necesaria para desconectar. Exactamente, para desconectar de la rutina diaria. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y lo que has preparado? Cuéntanos un poco. Bueno, ¿lo tenías ya de tiempo? Yo tengo, yo, no, estos son fotografías porque yo le pido fotografías a los buenos fotógrafos que tenemos aquí también porque muchas son de Antonio Pérez Hir, en paz, descanse, que yo se las pedía, incluso después de la muerte de él, también se las he pedido a la mujer alguna y me las ha concedido yo, ¿no? Y sobre todo eso de fotografías de las vinas y eso. Bueno, vas a estar hoy aquí compartiendo además con Guillermo, fíjate tú, un consagrado, ¿no? Sí, con un maestro. Eso es bueno siempre. Con un maestro, hombre, con un maestro, sí. Hombre, yo me siento orgulloso de que haya un maestro de esos al lado. No me puedo yo comparar ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, poquito a poco se hace... Es lo bueno que tiene este pueblo, ¿no? El encontrar los artistas consagrados que sabemos de mucho tiempo. Pero ¿cómo puede haber gente que también tiene esa pasión y que hace cosas? Yo te digo la verdad, a mí me gustaría que hubiera más gente dedicada a esto porque esto es muy bonito, muy bonito, ¿eh? Y no es tan difícil como parece. Sí, habrá algunos que se les puede dar mejor y otros peor, pero no es tan difícil como parece. Y entonces yo creo que si hubiera más gente que le metiera mano, ¿eh? Podríamos tener aquí muchos más pintores. Hay un caldo de cultivo importante, esa escuela de pintura, ¿no? Claro, claro. De tener medios ahí. Claro, claro. Mi nieta está allí, ya en la escuela de pintura, desde hace ya un año. Bueno, y fíjate, o tienes esta hoy aquí, pero es que en una semana vas a estar también en cervecería Robles, ¿sabes? Sí. Con otro temario. Diferente, diferente. Y las técnicas además son distintas, ¿no? La técnica, bueno, yo siempre utilizo el acrílico, ¿no? Y porque el óleo no me sienta bien, los gases esos del óleo me afectan en la garganta, me reirritan y entonces lo tuve que dejar. Y el acrílico no, eso es agua y eso se hace muy bien. Pero es otro tema. Es otro tema que ya lo veréis si estáis por allí, porque yo creo que también es interesante, ¿eh? Y el hecho de que, lo comentaba antes yo con Guillermo también, una exposición en un museo, a un museo hay que ir, en una exposición, en una sociedad como esta, la gente se lo encuentra, eso es ofrecérselo. Sí, 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 sí. Además yo, mira, yo los cuadros no los vendo, porque estos tienen todos propiedades. Estos están en mi casa, están en la casa de mis hijos y tienen todos sus dueños, ¿no? Pero yo quería que lo vieran la gente, yo quería que lo vieran y que, si les gusta, pues que lo disfruten, que de eso se trata. Y más ahora en esta época de, que es el mes nuestro, ¿no? El mes de Nerva, ¿no? Las villas, San Bartolomé y todo eso, viene mucha gente de fuera y mira que disfruten de los paisajes estos. Bueno, eso que te he dicho yo te habrá pasado muchas veces, ¿no? Fermín, tú pinta, ¿no? Sí, sí, yo ya he puesto tres exposiciones allí en esto, pero claro, eran pasajeras, no se le ha dado divulgación tampoco, igual que a esta tampoco se le va a dar, vamos, que no se va a hacer nada, allí lo único que se va a hacer, va a ser, pues nada, estaremos allí las familias y eso, tomaremos una copa y ya está. Y nada más. Bueno, pues es importante estar en el mes grande de Nerva, está ahí Fermín también, ¿no? Hombre, para mí es un orgullo. Fermín Capado expondrá, además de en el círculo comercial de Nerva durante todo este mes de agosto, la exposición Los Colores de mi Tierra en la cervecería-restaurante Maroal entre el 5 y el 28 de agosto. Se tratan de dos muestras pictóricas bien distintas. La primera muestra del entorno paisajístico de Nerva a través de ocho cuadros y la segunda, basada en caras de mujer con un estilo modernista, la componen media docena de obras. El acrílico es el elemento común en ambas. El acrílico es el elemento común en ambas. El acrílico es el elemento común en ambas.